Teniendo en el alma el dolor más grande, te lo llevo feliz, un amanecer dentro de mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver. Cerquita del río, el brillo en tus ojos, la luz a las aguas, quiebra mi santojo, por Dios te lo pido, tienes que volver. Cerquita del río, el brillo en tus ojos son como el viento, se van, se van. Cerquita del río, el brillo en tus ojos son como el viento, se van, se van. Cerquita del río, el brillo en tus ojos son como el viento, se van, se van. Cerquita del río, el brillo en tus ojos son como el viento, se van. Cerquita del río, el brillo en tus ojos son como el viento, se van. Cerquita del río, el brillo en tus ojos son como el viento, se van, se van, se va, se van. Cerquita del río, el brillo en tus ojos son como el viento, se van, se van. Volver bonita, tus ojos, como el viento, se van, se van. Volver bonita, tus ojos, como el viento, se van, se van. Volver bonita, tus ojos, como el viento, se van, se van. Se van, se van.